Hola Manchita, ¿puedo hablar con este? Con esta mientras... ¿Donde vas? Hacen patadas Manchitas, te voy a matar Degenerado A ver esta Y ahora, tú y Dutch se juntaron en la sociedad alta. ¡Oh, señor! Sí, parece así Creo que mis días en la sociedad polite están terminados Bueno... Yo solo veo Bill Williamson a una fiesta en la casa de la mayor de San Donizio Si él puede hacerlo, alguien puede ¿Tienes alguna vez? Sí, creo que Tú lo sabes, Arthur Morgan. Vamos, necesitamos hablar Mrs. Adler, ¿me excusas? ¿Por qué no te voy a dejar robar con ustedes, Dutch? Mi Dios, si eres más como ella, podríamos llevar todo el mundo Si eres más como ella, no habría mucho de un mundo que se resta Sí, quizás Ahora, la estación de la estación de la estación ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Creo que podemos acceder No he nunca robado en la ciudad antes Bueno, te dejaré el plan en para mí Tampoco me gusta el vicio, ¿eh? ¡Madre mía! Tampoco me gusta el vicio, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta decapitado? ¿Qué de por qué hicieron conmigo? ¡ ole rounds! ¡ kochis! ¡Oh, eeh!ины invaden ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡A las armas compañeros! ¡A las armas compañeros que nos invaden! ¡Que si pesado! ¡Pero no empuje! ¡Abajo! 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 ¡No corre cojones! ¿Pero quiénes son? Bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Quién de todos? Van encapuchados, ¿no? ¡Retrocede a la mansión! ¡Joder! ¡Entra! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Pero si que no hay nadie! ¡Ah, pues sí! ¡Hay gente! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Suscríbete! ¡Pero que llevan en la... en la... ostia como grita tu a que se la llevan bueno 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 pero si no necesita ayuda pero si ha matado a tres pues vale protege protege sabes como si hola no se me han dado ni un puto respiro vale me han metido como cuatro disparos a la cabeza sin parar eh ah que vienen hasta en barcos tú o sea que tenga que darle otra vez al gatillo para recargar me parece un poco no se un poco raro un winchester eh está guapísimo tú pero ponte bien oye este juego está un poco raro eh le daba en la cabeza no veo a nadie más ah mira si te pira no no ahora 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 al ataque si na 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 cositas el decapitado era el decapitado era el trevor no ostia le quitaban hasta los ojos tío no 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 lo no lo 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 le lo 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 Mira los cocodrilos Nah, literalmente tienen comida Para todo el año Hemos vuelto a ser nómadas Ah no Jinetes y apocalipsis